Sé que el título probablemente suene muy clickbait, pero esperen que esto, this shit is real, man, o sea, esto de verdad sucedió. Estaba yo viendo las analíticas de mi cuenta, cuando de repente ya llevaba yo un tiempo notando que las vistas no eran tan buenas. Y de repente me doy cuenta que en ese momento me estaban haciendo una cosa llamada el famoso shadow ban. ¿En qué consiste el shadow ban? En que la plataforma no difunde tu contenido. Entonces, caché exactamente cómo es que lo hacen y lo alcancé a grabar. La manera que funciona es que agarran videos al azar tuyos y por tiempo muy corto los ponen como que no cumplen cierto perfil. De hecho te sale no monetizado y cuando tú refrescas la página simplemente ya no está. Entonces de esta manera, como que tienes un strike y no recomiendo el contenido porque tiene un strike, pero a la vez no lo tienes. No sé, es muy raro, les pongo el video para que vean exactamente cómo es que funciona esto. Miren, quiero enseñarles algo y es que así es como funciona un shadow ban. Como ven, tenemos así los videos públicos y la monetización en algunos áreas no apto. El shadow ban lo que va a hacer es esto. Tú vas a actualizar y como vieron el video no apto cambió. Volvemos a actualizar y ahora todas están disponibles. Ahora volvemos a actualizar y ya empiezan a salir no aptos. Como ven, el shadow ban consiste en que a lo largo de todo el día, por periodos de tiempo muy chiquitos, la misma plataforma te rechaza tus videos, mira, no apto, no apto, no apto, y en cuestión de segundos los vuelve a habilitar. Nosotros le damos refresh, ya ven, no apto, no apto, no apto, no apto, ahora hay 4, mira, ahora hay 5 de no apto. Mira, lo vamos a dar refresh y va a volver a cambiar. 1, 2, ya ven, entonces a lo largo del día lo que va haciendo la misma plataforma para hacerte un shadow ban es que te va desactivando y activando los videos de manera deprisa para que no te des tanta cuenta. Pero si ahorita mismo estamos pillando, ¿qué están haciendo el shadow ban? Miren cómo cambia no apto y no apto. Bueno, volvemos a actualizar. Eh, miren, todos normales. Mira, nada, son no apto hasta acá. Volvemos a actualizar. Eh, mira, no apto. Va cambiando el video. No siempre está la monetización activada y no siempre está en no apto, sino que va saltando automáticamente entre videos para que así la misma plataforma no pueda recomendar tu contenido. Miren, ahora cambió. Ahora es este. Volvemos a actualizar. Mira, y ahora es este. Ahora es este. Ahora es este. ¿Ya ven? Entonces, para todas las personas que dicen que el shadow ban existe o no existe, estamos presenciando que esta es una cuenta que tiene un shadow ban. Esa es la manera en la cual YouTube no deja crecer a los canales y es la manera en la cual nos pone como un tope. Entonces, durante un largo lapso de tiempo nos ponen ese tope para que no crezcamos y sea un reto de verdad bastante cañón. Ahora, ¿cómo evitar el shadow ban? Bueno, esa es una pregunta para otro video. Esta es una locura. Aquí es cómo funciona el shadow ban en tiempo real. Y después de todo eso, yo creo que mi conclusión es YouTube sí hace shadow ban. Ya vieron cómo funciona. Agarra videos al azar de los que ya has subido y los pone en que no puedes monetizar y de repente sí puedes monetizar y de repente no y de repente sí. Y lo cambia muy rápido y lo hace completamente al azar. De esa manera, el mismo algoritmo no recomienda tus videos y así las personas no pueden ver tu contenido. Es una manera en la cual YouTube te pone como un tope. No puedes ir subiendo. No puedes. Sí. Te detiene. Entonces, revisa esto si eres un creador de contenido porque probablemente estés teniendo un shadow ban al igual que yo lo tenía y ni siquiera nos estamos dando cuenta. No sé. ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Por qué haría YouTube shadow ban a canales? No. Déjenlo acá abajo en los comentarios. ¡Vamos a ver si hay un saludo. ¡Vamos a ver si hay un saludo! ¡Vamos a ver si hay un saludo! ¡Vamos a ver si hay un saludo! Gracias.